Hola, soy Elisa Villarral y mi sección es Historia de la Ciencia en México, donde en cada uno de mis artículos les platicaré sobre los avances científicos y tecnológicos que surgieron desde la época prehispánica hasta la actualidad, donde existieron grandes científicos que también dieron grandes aportaciones para los que serían futuros noveles. También platicaremos sobre la ciencia que estudiaban en la antigüedad, desde las matemáticas, la astronomía, la biotecnología, la medicina, que todas fueron aportaciones para el mundo. Suscríbanse para que ustedes puedan aprender y adquirir más conocimientos sobre México.